Gracias por ver el video. Para conversar sobre este tema nos acompañan el señor Javier Chávez de Tácticos Soluciones y Wenceslao Unzueta, director académico de West Telco. Les agradecemos por favor mantener los micrófonos cerrados durante la sesión con el fin de mantener el orden y en caso de tener consultas pueden anotarlas en el chat y al final de la exposición abriremos un espacio para responderlas. Sin más, les cedo la palabra al señor Javier Chávez. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. De verdad que es un gusto para nosotros poder acompañarlos la tarde de hoy. Tratando de mostrarles un poquito de la herramienta tan grande que es Zoom y de cómo también ha calado en la manera en la que hoy brindamos una de las tantas áreas que es la de la educación. Para eso hemos traído al señor Wenceslao. De verdad que él es un gurú. Es una persona con muchísimo, muchísimo conocimiento en todo lo que es la plataforma, sus diferentes áreas, sus diferentes divisiones, cómo se une con otras plataformas. Porque al final creo que uno de los tantos temas por lo que ha sido exitoso Zoom es de la integración con otras tantas plataformas. A pesar de que el tema como Zoom es sumamente extenso, el día de hoy en unión con Don Edgardo, con el equipo Don Edgardo y con el área de capacitación, pues hemos definido una serie de términos que nos parecen muy importantes para sus ejecuciones del día a día. Quiero ser un poco enfático en esta parte que hemos definido esos temas y ahora Wenceslao va a ir abarcando poco a poco, porque si nos pusiéramos a hablar de la herramienta total, aquí la verdad que nos da posiblemente que dos días y todavía seguimos conversando. Entonces, voy a comentarles que vamos a tratar de abarcar en primera instancia los temas que trajimos para ustedes. Vamos a tratar también de hacer lo más rápidos posibles para salir de estos temas y que si ustedes tienen algunos temas posteriores, con mucho gusto también los toquemos. E inclusive siempre dejar la puerta abierta de si encontramos temas que sean de interés para todos, pues hacer sesiones, otra sesión más con ustedes o si por el contrario hay consultas puntuales que quieran traer hacia nosotros, que tal vez es algo muy específico, muy puntual, pues con mucho gusto vamos a dejar también la puerta abierta para que nos hagan llegar por medio de los departamentos esas consultas y nosotros poder abarcarlas. Así que bueno, sin más preámbulo, les dejo con Wenceslao, como les digo, es una persona, Wences tiene muchísimo, muchísimo conocimiento, pongan mucha atención, estoy seguro que se van a entretener mucho rato que estemos por acá. Un fuerte abrazo, continúen cuidándose y estamos presentes. Gracias Wences, adelante. Muchas gracias Javier, gracias Melisa también y sobre todo gracias a todos por darse el tiempo de estar acá, el aprendizaje sobre algo nuevo o algo desconocido, desconocido, a lo mejor para algunos es completamente desconocido, no siempre es sencillo, ¿no? Y como adultos que somos, todos los que estamos acá, un adulto solamente decide aprender o querer aprender algo cuando sabe que le va a servir o que le va a funcionar para algo. Así que si todos ustedes están acá, me queda claro que es porque saben que esto les va a servir para algo, así que nuevamente mi agradecimiento por estar en la sesión. Ya me mencionaron por acá un par de veces, solo que, bueno, de manera un poquito más formal y de manera personal, mi nombre es Wences Lanzueta, estoy encargado para entrenamientos y capacitaciones de la marca Zoom en toda Latinoamérica y ahora, con este tiempo que tenemos, vamos a empezar a tocar algunos de los temas que ya mencionó Melisa, que ya mencionó Javier y que, pues bueno, van a ser directamente desde el portal de Zoom y desde la aplicación o cliente, como Zoom es que le llama, ¿no? Ahorita vamos a empezar. A manera de introducción, quisiera mencionarles lo siguiente. A pesar de que el conocimiento sobre Zoom empezó hace poquito más de un año, a raíz de que inició esta pandemia a nivel mundial, realmente Zoom ya tiene, pues varios años en el mercado, aproximadamente 10 años de existencia y las medidas de seguridad, las configuraciones, lo que se puede y no se puede hacer, lo que puedo y no puedo bloquear, Zoom, a pesar de que siempre lo ha tenido, lo ha ido mejorando. Quiero empezar con el tema de seguridad, con el tema de cómo agendar una reunión de manera rápida, eficiente y de manera segura y hablando del tema de seguridad, lo primero que les comento es esto. Zoom como herramienta, las medidas de seguridad que vamos a ver, todas las ha tenido siempre. ¿Qué es lo que ha pasado de hace un año a la fecha? Que Zoom, conforme se ha ido actualizando, al ser un software, al ser un servicio en la nube, necesita de constantes actualizaciones, conforme se ha ido actualizando, ha ido facilitándonos el acceso a las herramientas de seguridad. Sin embargo, siempre se han tenido. Entonces, vamos a ver primero cómo programa una reunión de manera segura. Voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. Les pido de favor que si en algún momento algo no queda claro o alguna duda, ya sea que lo depositen en el chat, como lo mencionó Melissa, o al final en el espacio de preguntas y respuestas lo podemos ir mencionando. Primero, todos en algún momento cuando empezamos a usar la plataforma nos dijeron, descarga Zoom, ya sea en tu computadora, en tu tablet, en tu celular. Lo descargamos, creamos un usuario gratuito, a lo mejor la mayoría de las veces, y posterior a ello, pues empezamos a entrar en reuniones o a gestionar reuniones nosotros mismos. Lo primero es que Zoom tiene un portal oficial que es este, zoom.us, y no es un portal únicamente como para venir y comprar una licencia, ¿no? Sino que también es un portal para administrar mi propio usuario. Una vez que yo entro a zoom.us y le doy clic a ingresar, voy a poder entrar yo con mi correo electrónico y con mi contraseña a mi perfil de usuario. Todo este apartado del lado izquierdo que ustedes van a ver como personal, son las configuraciones que ustedes a nivel de usuario pueden habilitar o inhabilitar, agregar o quitar información, agregar o quitar funciones. Algo extraordinario de Zoom es que todo es configurable. ¿Quieres poder utilizar un fondo como el que yo tengo? Se configura. ¿Quieres poder utilizar algún equipo de diademas, un micrófono, un speaker? Se configura. ¿Quieres tener una mejor calidad de video? Se configura. ¿Quieres que todos puedan entrar a tus reuniones sin necesidad de una sala de espera? Se configura. Todo es configurable, absolutamente todo. Simplemente hay que saber dónde entrar a configurarlo. Y parte de eso es el motivo por el que estamos aquí. En el portal de zoom.us, una vez que ingreso con mi correo electrónico y mi contraseña, vamos a tener primero en el apartado de perfil, información y datos generales del usuario y de la cuenta. En ese no nos vamos a enfocar mucho ahorita. Vamos a enfocarnos primero en el apartado de reuniones. Como podrán ver, tenemos cuatro entradas diferentes. Próximas reuniones, todas las que ya tengan ustedes programadas. Recuerden que en Zoom es posible iniciar una reunión instantánea o programar una reunión con una semana de anticipación, un mes, seis meses, máximo con un año de anticipación. Voy a poder ver, si es que no las he borrado, un histórico de todas las reuniones que he tenido anteriormente. Sí, aquí van a ver solamente cuándo fueron, el nombre, el horario y el ID que tuvo la reunión. Van a tener una sala de reuniones personal, la cual va a ser con un ID que siempre se mantiene vigente. Y si en algún momento ustedes configuran una reunión y pueden llegar a pensar que esa configuración les sirve para otras futuras reuniones, pueden guardar esas configuraciones como un template o como una plantilla para agarrarlo como base y solamente estar editando el nombre, la fecha y la duración. ¿Cómo programamos una reunión? Existen tres formas diferentes de programar una reunión. La primera de ellas es desde aquí, desde el portal web de Zoom. Esa es la primera. La segunda es desde el cliente o aplicación de Zoom. Y la tercera es desde mi calendario. Si trabajo con Outlook, si trabajo con Gmail, con Exchange, con Yahoo, puedo agendar una reunión desde el calendario. Ese tercer paso es necesario de realizar una integración de ambas plataformas para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, si no tengo la integración hecha, tengo dos opciones todavía. El portal, que es lo que vamos a hacer ahora, y la aplicación o el cliente de Zoom. En la parte derecha podrán ver que tenemos un apartado que dice programar una reunión. Pues vamos a darle clic aquí para hacer una simulación de una reunión programada. Y vamos a empezar a ver que la seguridad de una reunión es desde que la programamos. Y me atrevo a decir, desde antes de programarla, desde que configuramos nuestro usuario, ahorita que terminemos de programar esta reunión de prueba, les voy a mostrar dónde pueden ustedes habilitar ciertas configuraciones en todo su usuario. No nada más para una reunión. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, pues es podemos escoger un tema. Aquí le voy a poner reunión de prueba solamente. Realmente, pueden poner o no, es decir, si ustedes una descripción, la mayoría de las veces, en el caso de las escuelas, pues es un temario, ¿no? De lo que se va a ver en la clase del día. La fecha de cuándo va a ser esta sesión. Para este ejemplo voy a poner que es el día sábado, que comienza a las 10 de la mañana o a las 10 horas, y que va a tener una duración de dos horas. Este es un dato importante, porque el que yo le ponga que empieza a las 10 y que va a durar dos horas, no quiere decir que cuando sean las 12 horas, la reunión se va a cerrar en automático. Nunca pasa eso, a menos que se tenga un licenciamiento gratuito y que la reunión se cierra después de 40 minutos. Si no es así, la reunión nunca se cierra. Este horario no es para que la reunión finalice. Solamente es para que aparezca apartado en tu agenda, en tu calendario de 10 a 12 que tienes esta sesión. Pero la sesión no se cierra. Por default, debería de aparecerte aquí habilitado el uso horario de tu país. Si no es así, lo puedes elegir manualmente. En este apartado que dice reunión recurrente, vamos a encontrar una función muy valiosa en temas de dar clases, de impartición de clases, impartición de capacitaciones, o simple y sencillamente alguna reunión semanal para ver avances o alcances de métricas u objetivos. El yo habilitar una reunión recurrente quiere decir que es una reunión que se va a ejecutar durante varios días o durante varias semanas o meses, un mismo día, en un mismo horario. Así que Zoom me da la posibilidad de programarlo una sola vez y que quede agendado durante todo el año o el resto del ciclo escolar, por así decirlo, para no tener la necesidad de estar agendando reunión por reunión. Entonces, eso nosotros podemos habilitarlo de esta manera muy fácil si nosotros elegimos la opción de reunión recurrente. ¿Qué tipo de recurrencias tenemos? Tenemos una recurrencia diaria, es decir, si voy a programar una reunión de lunes a viernes, por ejemplo, todos los dos días de lunes a viernes de nueve, de diez a doce va a haber una reunión, le pongo recurrencia diaria. Le puedo poner recurrencia semanal también, lunes, martes y miércoles, desde esta semana hasta fin de año vamos a tener una reunión de diez a doce o una reunión mensual también, ¿no? El doce de cada mes o el tercer miércoles de cada mes vamos a vernos para una reunión de diez a doce. Tú puedes elegir qué recurrencia utilizar. Si yo elijo, por ejemplo, una recurrencia semanal, yo le puedo poner que esta recurrencia se repita cada semana, cada dos semanas, cada tres, cada cuatro, cada cinco. Para casos de este ejemplo vamos a ponerle una semana y puedo ponerle, o sea, ¿por qué está habilitado por default el sábado? Porque recuerden que aquí puse una fecha del sábado, sí, sábado ocho, pero aquí lo puedo editar, ¿no? Voy a dar una clase de matemáticas lunes, miércoles y viernes, quito el sábado, sí, a partir de esta fecha y hasta, por ejemplo, le voy a poner aquí hasta el viernes veintiséis de noviembre. Y en el momento que yo vaya a guardar esta reunión, me va a aparecer en mi calendario con ID, contraseña y todo lo que le ponga, programado desde esta semana y hasta el viernes veintiséis de noviembre en automático todas las sesiones. No tengo que programar más. Pues esta función de recurrencia es bastante interesante. Tenemos una opción aquí de inscripción o registro. Esta yo siempre se las recomiendo y no solamente por el tema de tener un filtro de seguridad, de saber quién entra y quién no, o de tener un registro de asistencia de quién estuvo y quién no estuvo, sino también por el tema de los reportes. Si ustedes quieren poder generar reportes una vez finalizada la sesión, es necesario que se haya habilitado la casilla de inscripción, sino no es posible generar reportes. Entonces, habilitamos la de inscripción y como tenemos habilitado lo de reunión recurrente, nos va a pedir elegir entre tres distintas maneras de registro o de inscripción. ¿Cuáles son? La primera es me registro una vez y puedo entrar a todas las sesiones. La segunda es me debo de registrar siempre cada vez antes de cada sesión. Esta es la más recomendable para tener una relación de quién entra y quién asiste a cada uno de los eventos o de las sesiones. Y la última es me registro una vez y yo elijo a cuáles de las sesiones entrar. Insisto, si la reunión es recurrente, nos va a dar tres opciones de inscripción. La más recomendable no es que así tenga que ser, sino la más recomendable es que se registre la persona, el asistente o el estudiante siempre antes de entrar a cada clase o a cada sesión. Si tengo yo guardadas algunas plantillas, pues me va a preguntar si quiero utilizar alguna de ellas para ya no continuar con el resto de la configuración. Siguiente punto, si pueden anotar, el siguiente punto es tal cual seguridad. Cuando nosotros programamos en una reunión, Zoom pone a nuestra disposición tres medidas de seguridad muy importantes. La primera, una contraseña o código de acceso, la cual ustedes aquí pueden modificar como ustedes gusten. También pueden elegir si es numérico o alfanumérico, pueden elegir también si tiene que tener mayúsculas o minúsculas o caracteres especiales y hasta de cuántos dígitos debe de ser la contraseña. Ustedes pueden elegir entre todas esas opciones, pero repito, pueden simplemente cambiarla o dejar la que por default Zoom te otorga. Nos habilitan también una sala de espera, que es un espacio previo a la sesión. Ustedes cuando entraron a este ID, a esta sesión, estuvieron en una sala de espera. A pesar de que todavía no nos veíamos, no nos escuchábamos, no nos presentábamos, la sala de espera ya es un espacio dentro de la reunión. Es decir, que queda un registro de a qué hora entraste a la sala de espera, a qué hora saliste de la sala de espera para ingresar a la sesión. La sala de espera, insisto, aunque no nos vemos todavía y no nos escuchamos, ya es un espacio dentro de la reunión. Es como cuando vas al médico, que vas a consulta y en cuanto llegas no te pasan de inmediato con el médico. Te dejan en una sala de espera, pero es un espacio ya dentro del consultorio. Entonces ya el médico, si se asoma por la puertita de su oficina, ya te puede ver que estás ahí sentado. Acá es igual. Es un momento dentro de la sesión, pero todavía no nos vemos. Pero ya dejas una huella y un registro de a qué hora ingresaste a la sala de espera. Esta sala de espera la puedes tú configurar, le puedes poner un branding, le puedes poner tu logo, le puedes poner un mensajito, le puedes poner, automáticamente va a aparecer el nombre de la sesión y quién es el anfitrión. Pero puedes poner algún tipo de mensaje en breves momentos. Gracias por asistir a esta sesión. En breves momentos vamos a dar inicio con la misma o algo así y poner un logotipo. También lo puedes hacer. Y el tercer filtro de seguridad que viene en este apartado se llama requerir autenticación. Este requerir autenticación puede ser de dos formas. Uno, que la persona que entra a tu sesión o todos tus invitados tienen que tener credenciales en Zoom. Tienen que tener un usuario. No forzosamente de paga. Puede ser gratuito, pero tiene que tener credenciales en Zoom. Tiene que haber creado un usuario porque se puede entrar a una reunión de Zoom sin tener un usuario. Nada más como un invitado a través del portal o como un invitado a través de la aplicación. Pero puedo entrar a una reunión como invitado. Entonces, una autenticación es esa, ¿no? Que tengas que crear un usuario e ingresar tus credenciales. Y la segunda es ingresar por dominio. Por ejemplo, solamente los que tengan dominio arrobasuescuela.edu.com van a poder entrar a mi sesión. Entonces, puedes poner estos dos tipos de autenticación. Un dato importante aquí en esta parte de seguridad. En ocasiones hay personas que al programar su reunión dicen, Bien, se me hacen muchos filtros de seguridad, se me hacen muchas trabas para la gente. Y entre menos trabas les pueda yo poner mejor para mí. Está bien, es decisión de cada quien. No, hay quien quiere inhabilitar las funciones, pero Zoom no te permite inhabilitar las tres. Mínimo debes de tener habilitada una de las tres. O la contraseña, o la sala de espera, o la autenticación. Pero mínimo debes de tener una de las tres. Obviamente lo ideal es que puedas tener las tres habilitadas. En temas de video y audio, simplemente es en video elegir si quieres que entren con la cámara apagada o encendida, nada más. Y en temas de audio, el audio puede conectarse de dos maneras distintas. Por una llamada telefónica a un número de tu país de Zoom. O a través de Internet, ya sea el Internet Wi-Fi o datos móviles que estés utilizando. O alguna conexión de Ethernet directa que tengas a tu computadora. Yo siempre les invito, no es una regla, pero les invito a que dejen habilitado ambos. Porque si alguno de tus participantes, de tus invitados, le falla la conexión por teléfono, puede cambiársela de Internet. O viceversa, si le falla la conexión de Internet, puede cambiársela de teléfono. Entonces, esta es una sugerencia de mi parte que dejen habilitada la opción de ambos. Aquí abajo hay unas opciones más específicas. También algunas de ellas tienen que ver con temas de seguridad. La primera es permitir que los participantes se unan en cualquier momento. Esto significa que aunque tú como anfitrión no estés en la sesión, las personas puedan ingresar a la reunión. No a la sala de espera, a la reunión. Ya se ven, ya platican, ya se comparten archivos, comparten pantalla y tú todavía no llegas. Esa es una opción. Si quieres tenerlo habilitado o no. Siguiente opción es que todos entren con el micrófono apagado. No quiere decir que no lo vayan a poder prender. Lo van a poder prender si tú les das permiso. Ahorita vemos ese apartado de seguridad. Pero de inicio todos entran con el micrófono apagado. Esto es configurable. Preasignación de sala para grupos pequeños. Este es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy. Así que por el momento me lo voy a saltar. Ya que le vamos a dar un espacio completo a hablar de esto. Por el momento me lo voy a saltar. Grabación de manera automática. Si eres usuario gratuito de Zoom, puedes grabar solamente de manera local. En tu dispositivo, desde donde te estés conectando a la sesión. Si eres un usuario de paga, vas a tener disponible almacenamiento en la nube para que puedas grabarlo. Si tú habilitas grabar la reunión de manera automática, en cuanto la reunión se inicie, a partir de ese momento se va a comenzar a grabar. Si tienes, por ejemplo, habilitada la función de aquí arriba, permitir que los participantes se unan en cualquier momento. Y tienes habilitado grabar de manera automática, aunque tú no estés, desde que la primera persona entre a la sesión, se va a poder comenzar a grabar. ¿Sí? Hay una pregunta muy interesante que voy a responder ahora mismo. Dice así. Si se habilita la opción de autenticación, esto implica que si un usuario no utiliza la cuenta de Zoom o de la institución, no podrá asistir a la reunión. Efectivamente, Carlos. Eso significa. Si yo habilito la opción de autenticación y una persona no se loguea con su usuario de Zoom y quiere entrar nada más como invitado, no va a poder ingresar. Recuerden que la autenticación puede ser o la de loguearte como usuario o la de dominio. No quiere decir que son las dos. Tú eliges cuál de las dos. Pero es correcto, Carlos. No va a poder entrar a la sesión si no cumple con una de esas dos. Entonces, les decía yo, la grabación comienza a partir del momento en el que se incorpore la primer persona a la sesión. Seas tú o no seas tú. El siguiente punto es un dato un poquito más técnico, pero voy a procurar explicarlo de la mejor manera. Cada vez que nosotros tenemos una reunión de Zoom, repito, como Zoom es software y es un servicio en la nube para servir, Carlos. Todas las reuniones son hosteadas en los servidores de la nube de Zoom. Sí, en los data center, en los centros de datos de Zoom. Entonces, Zoom tiene como 18 centros de datos a nivel mundial y cada vez que yo inicio una reunión, automáticamente mi reunión se hostea en uno de esos centros de datos. Zoom me da la opción a mí de yo habilitar algunos centros de datos adicionales, elegir algún otro de los que están en Zoom. Yo en mi cuenta tengo habilitados estos cuatro nada más para que aparezcan aquí como ejemplo, para que si llega a fallar el centro de datos principal en el que mi reunión se está hosteando, yo habilite a cuál de otros de los 18 que hay se cambie el hosteo de mi sesión. Si se mude de manera inmediata, si hay sobrecupos, si hay algún mantenimiento, etcétera. Yo puedo elegir a cuáles de los centros de datos que existen, mando el hosteo de mi reunión de Zoom. Puedes inclusive bloquear que desde estos países sí pueden entrar a mis reuniones y desde estos países no pueden entrar a mis reuniones, países o regiones. Te da la opción Zoom de hacer eso en la parte de autorizar o bloquear la entrada de usuarios procedentes de regiones o países específicos. Llegando a la parte final, tenemos dos puntos muy importantes. El primero es anfitrión alternativo. El anfitrión alternativo muchas veces se llega a confundir con lo que es un co-anfitrión y no es lo mismo. En una reunión de Zoom como esta solamente puede existir un solo anfitrión y es, en pocas palabras, la persona que programa la sesión. Pero puede haber muchos co-anfitriones. El anfitrión o host le puede dar permiso a uno, a dos, a tres o a varios participantes de la reunión de que tengan acceso a algunas funciones y entonces de esa manera los convierte en co-anfitriones. Pero eso se asigna ya estando en la reunión y cualquiera puede ser co-anfitrión. Sin embargo, el anfitrión alternativo debe de cumplir con dos requisitos fundamentales. El primero es que sea un usuario de paga, no gratuito. Y el segundo es que sea un usuario que pertenezca a la misma cuenta que el anfitrión, que la persona que está programando la sesión. ¿Esto por qué? Porque el anfitrión alternativo solamente puede ser asignado aquí al momento de programar una reunión y es con la intención de que si el anfitrión no puede iniciar la reunión, la inicie esta persona a nombre del anfitrión. Yo aquí solamente puedo poner a compañeros que pertenezcan a la misma cuenta que yo, ¿sí? Por ejemplo, mi compañero Daniel Blanco. Yo pongo aquí a Daniel Blanco como anfitrión alternativo y al momento de guardar la reunión, Daniel va a tener permiso de mi parte de iniciar la reunión a nombre mío. El anfitrión sigo siendo yo, pero le estoy dando el permiso de que inicie la reunión a nombre mío, ¿sí? Entonces eso es lo que es el anfitrión alternativo, ¿sale? Y por último, la función de interpretación, esta que está aquí abajo. El primer comentario que hago es una aclaración. No es inteligencia artificial. Zoom todavía no trabaja con inteligencia artificial. Quiere decir que esto no es una función que Zoom haga suceso. Hay que asignar a una persona que está en la reunión como intérprete, como traductor. Y lo que Zoom hace es habilitar más canales de audio. No solamente el principal por donde estoy hablando yo ahorita, sino que habilita más canales de audio para que otra persona diga todo lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, en español, lo traduzca a inglés. Y entonces tú en la reunión puedas elegir el canal de audio de inglés y de esa forma escuches la reunión con la voz del intérprete. No la mía, sino con la que está llevando a cabo la interpretación. Pues así es como trabaja esta función de interpretación de idiomas. Voy a guardar la reunión. Y una vez que le damos clic a guardar, aquí va a aparecer un resumen de lo que acabamos de configurar. Aprovechando que estamos en este resumen, voy a tocar dos puntos importantes que vienen en el temario a ver en esta sesión. La primera de ellas es las votaciones. Las votaciones van a venir en la parte de aquí abajo. Como podrán ver, me voy a regresar arriba. Una vez que le doy clic a guardar, Zoom me muestra un resumen de la reunión que acabamos de programar. Puedo descargar el evento para agregarlo a mi calendario. Si es que no tengo hecha la integración todavía. Puedo ver aquí el ID. Puedo ver aquí la contraseña o el código de acceso. Este es el enlace para entrar al registro. Recuerden que habilitamos la función de registro. Y esto es un resumen nuevamente, insisto, de lo que acabamos de programar. Hasta abajo vienen algunas configuraciones adicionales. Y una de ellas es votación. La votación puedo yo crearla desde que estoy programando la reunión. O sea, en este momento le puedo dar aquí agregar. O cuando ya estoy en vivo en la sesión, puedo crearla o programarla, pero solamente el anfitrión. Los co-anfitriones no van a poder hacerlo. Solamente la persona que programó la reunión. Entonces aquí le voy a dar clic yo agregar. Y esta votación se programa de la siguiente forma. Primero le ponemos un título, votación 1. Bueno, podemos elegir si las respuestas quiero que sean anónimas o quiero saber quién respondió cada una de las preguntas. Dejo por aquí una pregunta, ¿no? Espero no tener por acá aficionados muy futboleros. Nada más es un ejemplo. Este, ponemos si quiero que sea de opción única o que sea de opción múltiple, ¿sí? Y aquí elijo yo algunas respuestas, ¿sale? Alemania, Brasil, Inglaterra, por ejemplo. Bueno, entonces, una vez que ya elegí yo tema, pregunta, modo de respuesta y las respuestas, acá abajo tengo dos opciones. Añadir una pregunta más a esta votación o darle clic a guardar. Me voy a votación y puedo agregar una votación nueva. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre agregarle la pregunta donde estaba hace un momento y guardarla y agregar una votación nueva? Sencillo, que si yo aquí en esta votación pongo una pregunta más, le pongo añadir pregunta, queda guardada la pregunta anterior en la votación 1 y aquí puedo hacer otra pregunta. Pero si lo que hago yo es guardarla así como está y nuevamente agregar una votación nueva, como lo hicimos en un principio, entonces vamos a tener dos votaciones distintas. Esta va a ser votación 2. Entonces, hago por aquí una pregunta y doy varias respuestas. Y al momento de ponerle guardar, vamos a ver en el resumen de las votaciones que tenemos no una, sino dos votaciones. Aquí lo pueden ver. Votación 1, pregunta y respuestas. Votación 2, pregunta y respuestas. Las votaciones solamente pueden llevarse a cabo durante la sesión. No son para que se respondan al final, ya que terminamos, no. Es para que se respondan durante la sesión. Y una pregunta muy buena es precisamente la que están haciendo ahorita, ¿no? ¿Cuántas, máximo cuántas votaciones se pueden tener en una reunión? Máximo pueden ser 30 votaciones diferentes, pero votaciones diferentes, porque en una votación yo puedo poner hasta 10 preguntas, ¿sí? Y si cada votación puede tener 10 preguntas y puedo hacer hasta 30 votaciones, quiere decir que en realidad puedo tener un máximo de 300 preguntas a votar en una sesión. Pudiera escucharse muy exagerado, pero bueno, ese es el límite máximo, ¿vale? Una diferencia muy importante es entre votación y encuesta. ¿Por qué? Porque la votación, insisto, es un momento durante la sesión. Y la encuesta es una pregunta al finalizar la sesión. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó el contenido? ¿Quieres darle seguimiento? ¿Quieres que nos pongamos en contacto contigo? En una escala del 0 a 10, ¿qué te pareció la información, el ponente, el material, etcétera? Eso es una encuesta. Y esas encuestas no existen para meetings o para reuniones. Solamente existen para webinars o seminarios web. Aquí en meetings o reuniones solamente tenemos el apartado de votación. Tenemos aquí también la opción de transmisión en vivo. Esta opción de transmisión en vivo puede ser Facebook, Workplace de Facebook, puede ser YouTube, puede ser Twitter, puede ser LinkedIn, puede ser Instagram, puede ser cualquier plataforma, cualquier plataforma de internet que trabaje con el protocolo RTMP. Que es el protocolo de transmisiones por streaming. ¿Cómo se configura? De igual puedo hacerlo de dos formas. Una vez programando la reunión, aquí puedo darle clic a configurar servicio de transmisión y agregar la URL y la clave de transmisión dependiendo si es Facebook o YouTube, en este ejemplo. O directamente en la reunión, ya estando en la reunión en vivo, tenemos un apartado que es para transmitir por streaming. Un punto importante es que solamente se puede transmitir por una plataforma de manera simultánea. Es decir, o Facebook o YouTube, pero no puedo transmitir por streaming en las dos al mismo tiempo. Estoy en mi reunión de Zoom más la transmisión por Facebook. O estoy en mi reunión de Zoom más la transmisión por YouTube. Entonces, una vez más, puedo personalizarlo aquí al momento de que ya programé la reunión o estando en la sesión en vivo, me va a aparecer una opción que dice transmitir por Workplace, Facebook, YouTube o personalizado. ¿No? Transmisión personalizada. Ok, ahora, ya vimos cómo programar una reunión segura, cómo crear votaciones, las transmisiones por streaming. Ahora vamos a ver el tema de los reportes. Recuerden que les mencioné que los reportes solamente pueden ser generados para, perdón, en el caso de que nosotros habilitemos la función de inscripción o registro. Los reportes vamos a poder nosotros generarlos 30 minutos después de haber finalizado la sesión. ¿Qué tipo de reportes podemos generar? Como hay un formulario de inscripción de por medio, yo puedo obtener un reporte que a mí me diga quién estuvo en la reunión. Nombre, apellido, correo electrónico, nombre de usuario, a qué hora entró, a qué hora salió, cuánto tiempo duró en la sesión, si estuvo participando en la sesión mediante votaciones o no. Si entró y salió dos, tres o más veces de la sesión, voy a ver todas y cada una de sus entradas y salidas, ¿sí? Entonces, estos reportes vas a encontrarlos de dos formas. Uno, si tu rol de usuario es de administrador, vas a tener este apartado aquí abajo que diga administrador. Y la parte de reportes la encontrarás en administración de cuenta. Y aquí dice reportes. Si no eres administrador, si eres un usuario member o miembro, vas a encontrar esta parte de reportes en la parte de personal acá arriba entre grabaciones y configuración. Ahí vas a encontrar el de reportes. Los reportes son una función para usuarios de paga. Un usuario gratuito no puede descargar ni gestionar reportes, solamente los usuarios de paga. Los reportes que pueden generarse siendo administrador son todos estos. Pueden generarse reportes de a diario, donde muestras el número de usuarios o de participantes en una sesión, nada más. Uso, usuarios inactivos, eventos próximos, informes de registro y votaciones de una reunión, informes de registro, votaciones y encuestas de un webinar o seminario web. De telefonía, en caso de que se tenga el servicio, reportes de grabación y reportes de asistencia remota. En el caso, por ejemplo, de reunión, supongamos que yo quisiera generar un reporte de esta reunión, en esta reunión que estamos. Yo al darle clic en reuniones, voy a ver todas y cada una de las sesiones que se hayan hosteado en este rango de fecha que yo haya elegido aquí. Si entre tal día y tal día, ponme por favor todas las sesiones que se dieron y si yo quiero generar el reporte de alguna, necesito seleccionar aquí la opción de el tema del que yo quiero generar reporte y del lado derecho darle clic a generar. Una vez que le doy clic, me va a preguntar si quiero un reporte de todos los inscritos o nada más de los que fueron aprobados o nada más de los que fueron rechazados. Por lo general, siempre queremos la información completa, no? Entonces le ponemos todos los inscritos. Le damos clic a continuar y me va a mandar al apartado de informes en cola o en progreso, donde yo voy a poder descargar desde aquí. El reporte de la sesión que elegí. Puedo descargar reporte de este ejemplo porque se habilitó la función de inscripción. Pero qué pasa cuando yo quiero descargar un reporte de algo que no se habilitó la inscripción? Me va a aparecer como este que está aquí. No se puede generar un informe porque la reunión no requirió de registro. Sí, para que se den cuenta que sí es importante habilitar la inscripción. Estos reportes, repito, se pueden generar 30 minutos después de haber finalizado la sesión. Solamente existe un tipo de reporte que se puede generar en el momento en el que se está llevando a cabo la reunión. Y es el reporte de votación. Una vez que se finaliza una votación, ahí mismo, solo al anfitrión le va a aparecer ahí descargar informe de votación y va a poder descargarlo en el momento. De hecho, esa es una actualización reciente. Antes no se podía y ahora sí se puede hacer. Entonces, aquí es donde se descargan los reportes. Antes de pasar al apartado de los breakout rooms, quiero mencionarles, ya les había dicho hace unos minutos, pero quiero mencionarles el tema de configuración. Este apartado de configuración es muy importante porque ahorita nosotros vimos cómo programar una reunión de manera segura y las opciones que ahí me aparecían a mí para mostrarles a ustedes me aparecen porque las tengo configuradas. Pudiera ser que uno de ustedes me diga, Wences, yo entré a programar una reunión ahorita a la par contigo y a ti te aparecía código de seguridad, sala de espera y autenticación, pero a mí solamente me aparecía autenticación y contraseña y código de acceso. No me aparecía sala de espera. Bueno, ¿por qué es eso? Porque no se tiene configurado. Entonces, no voy a adentrarme mucho en configuración porque es muy extenso. Sin embargo, sí quiero entrar para señalarles lo siguiente. Aquí en configuración tenemos configuraciones de seguridad, configuraciones al momento de programar una reunión, configuraciones estando en la reunión. Hay algunas que son funciones básicas y otras que son avanzadas. Configuraciones estando en la reunión de manera avanzada también. Configuraciones de las notificaciones que quieres que te lleguen por correo electrónico y algunas otras adicionales como integraciones, por ejemplo. Tan fácil es configurar Zoom aquí como simplemente darle clic en apagar o encender. Así de fácil configura esto todo. Si hay algo que yo te he mostrado hasta ahorita y que tú en tu portal de usuario no lo ves, es porque no está configurado aquí. Por favor, entra y dale un vistazo a todas las opciones de configuración que hay. Son muchísimas. Configura tu usuario como tú desees utilizarlo, como tú desees trabajarlo. Y si hay alguna de estas opciones que no quede clara, pues bueno, posteriormente bajo las indicaciones acá de Javier Chávez, podremos responder las dudas que tengan. Pero sí les invito, por favor, a que entren aquí y vean todo el listado de opciones de configuraciones que hay y que ustedes decidan esto si lo quiero, esto no lo quiero, esto si me funciona, esto no. Y si lo tienen en inglés, pueden recorrerse hasta la parte final de la página, hasta abajo, hasta abajo, donde dice idioma, pueden cambiar su idioma de inglés a español para que el portal lo vean en español y sepan de qué se trata cada una de las funciones. Esta es una invitación que les hago y es importante que puedan entrar a verlo para que conozcan todo, todo, todo lo que se puede configurar acá. Y bueno, en el tema, por ejemplo, de los Breakout Rooms, ¿qué son los Breakout Rooms? Los Breakout Rooms son secciones de grupo, a lo mejor ya la mayoría de ustedes les ha tocado participar en alguna o inclusive configurarla. Son divisiones que nosotros podemos hacer, ¿sí? Para que en plena sesión dividamos a todos los participantes en pequeños equipos de trabajo, ¿no? En pequeños grupos y darles alguna actividad en particular. ¿Qué reglas existen con el Breakout Rooms? Hay algunas que son reglas positivas y otras que no tanto. Pero, ¿cuáles son ellas? Lo primero es, al momento de que yo configuro una función de Breakout Rooms, yo elijo si quiero o no que los participantes se puedan estar cambiando de una sesión a otra o de un grupo a otro. O si yo quiero elegir personalmente Melisa, Javier, Carla y Deiner, van a estar en tal grupo, ¿no? Edgardo, Ruth, Carlos, Sergio, van a estar en el grupo. Yo elegirlo manualmente. O aleatoriamente, ¿no? Que Zoom de manera aleatoria elija en dónde van a estar cada uno de ellos. Pues tienes esas tres opciones. Una vez eligiendo una de ellas, puedes ponerle un nombre al grupo, puedes cambiar participantes de un grupo al otro. E iniciada la sesión de grupos, puedes tú también poner un tiempo, ¿sí? Para que dure la sesión de grupo. Vamos a ponerle 10 minutos, 8 minutos, 15 minutos. Puedes poner un temporizador para que una vez que finalice la sesión de grupos, les aparezca ahí la opción de, te quedan, no sé, 60 segundos o 120 segundos o 30 segundos para que termines con tus ideas y podamos ya regresar a la sesión principal. Visualmente, pareciera, pareciera que me saca de la sesión para ingresarme a otra, porque voy a tener todas las funciones, absolutamente todas las funciones disponibles que tengo en una sesión principal. Lo único es que no voy a poder hablar con los demás participantes de otras sesiones. Eso es lo único, ¿sale? Entonces, eso es un Breakout Rooms. El Breakout Rooms se configura también, ¿no? Desde que estamos nosotros configurando una reunión, aquí en el apartado de reunión, aquí yo configuro si quiero tener habilitado el Breakout Room o no para una sesión, ¿sale? Me parece que es más bien acá en avanzado, ahorita llegamos para acá, ¿sí? Y aquí está, Sala para grupos, ¿no? Hay que habilitarlo aquí esta opción y una vez que está habilitado aquí, entonces sí, al momento de estar programando una reunión, y me voy a regresar para acá donde estábamos hace un momento, si al momento de programar una reunión, ¿Dónde está nuestra reunión de prueba? Aquí está. Al momento de programar una reunión, si yo elijo la opción de pre-asignación, porque así se llama, aquí abajo, pre-asignación de sala para grupos pequeños, puedo yo, desde que estoy programando la sesión, puedo yo ya dejar creados los grupos, ¿sí? Si hice un formulario de registro, ya se inscribieron todos, ese formulario de registro lo descargo, y lo vuelvo a cargar aquí. Si importar desde archivo USB, lo cargo, y una vez que lo cargué, me va a dejar a mí crear salas de grupos. Máximo puedo crear 50 salas, o máximo puedo tener 200 participantes en una sala. Uno u otro, ¿sí? Pero este es el máximo de salas, 50. Y al momento de agregar una sala, aquí yo le puedo cambiar el nombre, y agregar a los participantes, ¿no? Equipo 1, y agrego otra sala, y equipo 2, y equipo 3, y estar agregando a los participantes manualmente, o con la lista que importé, cualquiera de las dos. Simplemente el archivo debe estar en un formato CSV, y aquí mismo, donde se carga el archivo, te pide cuál es la información que tenga la plantilla, para que pueda cargarse sin ningún error. Cuando ya estamos directamente en la sesión, voy a compartir. ¿Pueden ver mi reunión de Zoom, que estoy teniendo con ustedes? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí la pueden ver? Sí, correcto. Gracias, Melissa. Entonces, una vez que ya estoy aquí en la reunión, supongamos que no preconfiguré cuando programé, gracias Vladimir, sino que se me pasó a hacerlo, o por algún motivo, decidí dejarlo ya hasta que llegara la sesión. Si tengo habilitado en configuraciones, aquí abajo me va a aparecer el icono, sección de grupos. Yo le doy clic aquí, y me da las tres opciones, que ya mencioné anteriormente. Automáticamente, manualmente, o que cada quien elija la sala donde desea estar. Enseguida voy con la pregunta de Henry. Vamos a ponerla aquí automáticamente. Puedo elegir cuántos grupos diferentes quiero tener. Para este ejemplo voy a poner cinco grupos, y aquí abajo me va a señalar cuántos participantes van a ser por grupo. Le pongo crear. Automáticamente se han creado los diez grupos. Los participantes, como podrán ver, yo no los elegí. Se eligieron aleatoriamente. Puedo cambiarle el nombre a la sala, o el equipo, ponerle algún nombre. Puedo mover a una persona de un grupo a otro, o intercambiar a una persona con una persona de otro grupo. Y como les decía, antes de iniciar donde dice abrir todas las sesiones, yo le doy clic aquí en opciones, y puedo habilitar las siguientes opciones. Permitir que los participantes se cambien de sala una vez que ya se les asignó una, sí o no. Permitir que los participantes regresen a la sesión principal cuando quieran, o si no lo habilito, solamente van a regresar hasta que yo lo indique, o hasta que se acabe el tiempo. Y mover automáticamente a todos los participantes a la sección de sala. Si este no lo dejo habilitado, en el momento que yo inicio la función, a todos les va a llegar una invitación. El anfitrión te está invitando a participar en un breakout rooms. ¿Quieres participar? Sí o no. Te va a dar la opción. Pero si yo le pongo que se muevan automáticamente en cuanto la inicie, a todos los manda su sección de grupos. Vamos a hacer una sección de grupos ahorita de cinco minutitos nada más, para que vean cómo funciona. Cerrar automáticamente la sección de grupos después de, vamos a ponerle ahorita cinco minutos para el ejercicio, y puedo habilitar, como les decía, un temporizador, para que una vez que finalicen estos cinco minutos, Zoom te indique a ti, te quedan 30, 15, 10, 60, o 120 segundos, para terminar lo que estés haciendo, porque la sesión ya se va a finalizar. Entonces, tienes todas estas opciones. Antes de iniciar la sección de grupos, voy a responder las preguntas que están por acá, porque sí me interesa que interactúen entre ustedes como participantes en un breakout rooms. Sí. Pregunta de Henry, ¿los 200 participantes es en total o por grupo? Sí, es en total, Henry, ¿sale? Puedes tener, por ejemplo, por eso les decía, son 50 salas, o 200 participantes, es uno o el otro. Yo puedo tener, por ejemplo, 50 salas, con dos, con dos participantes en cada sala, pero si quiero tener una sala 51, ya no me va a dejar, ¿sale? O puedo tener nada más cuatro salas, con 50 participantes en cada sala, y en total ya son 200. Entonces, hasta ahí llega mi límite. Entonces, es uno o el otro. Y agregando algo más a esta pregunta, Henry, este límite se ha ido actualizando y se va a seguir actualizando. Es decir, que conforme vayamos teniendo más actualizaciones de Zoom, va a ser más la capacidad que nos va a permitir la función. O más participantes totales, o más número de salas. Pero ya nos está anunciado en el roadmap de este año, que nos van a ir aumentando esas dos capacidades. Espero haber podido responder tu duda. Entonces, voy a iniciar ahorita el Breakout Rooms, y les voy a pedir lo siguiente. Les voy a pedir que platiquen entre ustedes, prendan sus cámaras, prendan sus micrófonos, se compartan pantalla, anoten en las pantallas compartidas, para que se den cuenta de que van a tener habilitadas todas sus capacidades colaborativas. Todas. Lo único es que no se van a poder cambiar de grupo, porque la configuración yo así la puse ahorita. No van a poder salirse cuando ustedes quieran del Breakout Rooms. Si le dan clic a salir, se van a salir de la reunión en general, y no van a poder ver lo que los demás grupos están haciendo. ¿Sale? Entonces, solamente cinco minutos, y ahorita los veo de regreso para acá, para mostrarles un ícono de seguridad, y cerrar ya con las preguntas. Vamos a iniciarlo a partir de ahora. Vamos a iniciarlo a partir de ahora. ¡Gracias! Gracias. 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 Ya, ya van regresando por acá. se terminan los 5 minutos y entonces les di 60 segundos para que terminen de hacer lo que están haciendo y regresen pero una vez finalizados los 5 minutos pueden optar por no tomar esos 60 segundos adicionales y regresar para acá entonces están ya finalizando quedan 15 segundos, ahorita regresan todos bueno, mientras estuvimos en el pequeño grupo hice una prueba de si el chat, el mensaje llegaba solo a los que estábamos ahí o para todos bueno, ahorita que regreso a la reunión principal veo que si están los mensajes yo los visualizo, no sé si los demás que no estuvieron en el grupo 5 logran visualizarlos pero, ¿cuál fue lo que no pudieron visualizar? o sea, hice una prueba de enviar un mensaje al chat ¿sí? porque lo que quería saber era si solo lo veíamos los que estábamos en el grupo 5 o si lo veían todos en ese momento los que estábamos en el grupo 5 lo visualizamos, ¿verdad? ahorita para la reunión principal yo veo en el chat que están los mensajes que pusimos mientras estábamos en el grupo 5 están aquí en el en el chat general eso lo visualizo yo mi duda es si los demás los que no estuvieron en el grupo 5 los visualizan no solamente los visualizas tú y los del grupo 5 cuando usamos el chat haz de cuenta que tenemos el chat para todos o en privado con una persona pero cuando estoy en un breakout room en una sección de grupos y escribo para todos se refiere para todos nada más en la en la sección de grupos ¿sí? entonces sí solamente las personas que están ahí lo iban a poder ver muchas gracias para servirte ¿alguna otra pregunta acá de esta pequeña dinámica de ejercicio? nosotros de la sala 2 estábamos consultando si se podía grabar internamente y bueno Vladimir nos dijo que con la tecla Windows al R podíamos grabar incluso las sesiones de nosotros y que tal vez nos pudieran compartir este video después correcto en el tema de de este las las grabaciones lo que se puede hacer es el anfitrión si pone a grabar en la nube se graba solamente en la nube del anfitrión nada más pero el anfitrión puede darle el permiso a los demás participantes de que graben la misma reunión pero localmente en sus computadoras si entonces si tú por ejemplo pones a grabar y se tiene habilitado el permiso de que puedas grabar entonces solamente va a ser grabado en tu computadora más no en la nube de Zoom sale ok ok hay algunas preguntas me voy a dedicar a empezar a responder preguntas no sin antes mencionarles rápidamente el ícono de seguridad que tenemos en una reunión de Zoom si aquí por ejemplo en la parte de abajo solamente el anfitrión y los co-anfitriones van a poder ver este ícono de seguridad que está aquí si solamente anfitrión y co-anfitriones que es para dar o quitar algunos permisos a los participantes y establecer algunas características en cuanto a la reunión por ejemplo si ya están todos los que debemos estar en la reunión ya no debe de entrar nadie más puedo bloquearla y a partir de este momento nadie más puede entrar aunque tenga la ID aunque tenga la contraseña nadie más va a poder entrar si puedo habilitar o inhabilitar la sala de espera desde aquí independientemente si cuando configure la sesión dejé habilitado esto puedo habilitarlo o inhabilitarlo una vez más desde aquí puedo ocultar las imágenes de perfil de los participantes por ejemplo ahorita Jonathan Esquivel Alan Fernández tienen una imagen de perfil si yo habilito esto desaparecen sus imágenes de perfil aquí arriba como pueden ver y aparecen solamente sus nombres esto también lo pueden hacer desde aquí y bueno como les decía darles o quitarles algunos permisos a los participantes por ejemplo que puedan o no compartir pantalla que puedan o no utilizar el chat que puedan o no cambiarse su nombre de participante que puedan o no prender el micrófono por ellos mismos que puedan o no prender la cámara para ustedes mismos que puedan o no anotar en la pantalla compartida estos permisos se dan o se quitan por el anfitrión y por los co-anfitriones de la sesión y ahora sí me voy a dedicar a estar respondiendo algunas preguntas por acá en total ok pregunta sigue siendo 300 el máximo de participantes por sesión para el caso de usuarios de Zoom con licencia bueno el límite de participantes que puedes tener en una reunión no lo determina únicamente si es licencia gratuita o licencia de paga lo determina también aunque sea licencia de paga lo determina el tipo de plan al que pertenece tu licencia hay distintos tipos de planes hay plan pro plan business plan enterprise plan educacional y cada uno de esos planes tiene una capacidad distinta de reuniones el plan pro te permite tener hasta 100 participantes en una reunión contándote a ti mismo es decir yo y 99 personas más el plan educacional y el plan business te permite tener 300 participantes y el plan enterprise te permite tener 500 o hasta 1000 participantes entonces la capacidad no depende de que si es licencia de paga y gratuita sino más bien depende si es licencia de paga a qué tipo de plan pertenece la licencia ¿sale? el tema de las grabaciones en los break up rooms muy buen punto las grabaciones si yo estoy grabando ahorita esta reunión supongamos que yo soy el anfitrión puse a grabar esta reunión en la nube y al momento que se hace la división de grupos no se graban en automático tienen que ponerse a grabar cada una de las break up rooms de manera independiente ya sea que el anfitrión entre a cada una de las sesiones e inicie la grabación en todas o también asignar a una persona de cada equipo como co-anfitrión y que esa persona inicie la grabación pero no se graban en automático ¿sí? sigo leyendo por acá sus preguntas en el chat en el caso de las votaciones una pregunta tiene un máximo de 10 opciones ¿hay manera de tener más de 10 opciones? pudiera haber manera Pilar pero solamente mediante una solicitud específica a soporte de Zoom habilitando un ticket de soporte pudieran habilitarte más pero bueno es un proceso un poquito tedioso no es que sea difícil sino que es un poquito tedioso es un poquito tardado y hay que hacerlo con el owner o el propietario de la cuenta no cualquier persona puede solicitarlo sino el propietario de la cuenta es el que lo solicita perdón ¿sí? ¿cómo se realiza la grabación de la reunión en el momento que se divide la sección de grupos? ok si es lo que mencioné ahorita este se deben de grabar todas por separado no se graban en automático votaciones en los breakout rooms si se pueden hacer Erwin pero tienen que haber quedado ya preconfiguradas por el anfitrión es decir yo cuando programé la reunión ya tuve que haberlas dejado configuradas ¿sí? para que en el momento que inicia el breakout rooms los co-anfitriones pueden iniciar una votación no pueden crear una nueva en plena reunión en vivo ojo pero sí pueden lanzar o iniciar una votación que el anfitrión ya haya creado entonces sí se puede ¿no? las votaciones en los breakout rooms siguiente pregunta solo ingresando en las salas de espera puedo ver lo que está pasando o puedo ver las salas de espera en simultáneo excelente pregunta cuando yo estoy ya en la sesión yo no puedo saber qué pasa en sala de espera ¿por qué? porque en sala de espera no tengo acceso de video ni de audio ni de chat el anfitrión de la sesión puede mandarme un mensaje a sala de espera para avisarme que ya vamos a empezar o que vamos unos minutos retrasados o mandarme algún mensaje el que sea el anfitrión puede mandar un mensaje a los de sala de espera pero en la sala de espera nadie tiene prendidas cámaras nadie tiene prendidos micrófonos no puedo regresarle el mensaje de chat al anfitrión que me mandó simplemente estoy esperando viendo la información de la reunión a que me dejen ingresar sin embargo en el próximo mes de junio tendremos una actualización muy interesante que es para que le pida yo a los que están en sala de espera que prendan su cámara y poder verlos poder identificarlos no los voy a poder escuchar no va a haber función de audio solamente va a haber función de chat que ya se tiene y video por favor prende tu cámara para validar que realmente eres tú el usuario Juan Pérez y darte el ingreso a la sesión eso lo tendremos en una actualización en junio se habilita para una sola reunión el aumento de opciones por pregunta o queda para la cuenta fijo ah ya te entendí Pilar si esta opción del ticket se solicita mediante ese valga la redundancia perdón si esa opción se solicita mediante ticket a support queda habilitado ya para siempre en la cuenta a menos de que vuelvas a mandar otro ticket y pidas que te lo quiten pero queda para toda la cuenta y para todos los usuarios de la cuenta y muy buena pregunta también de Adler la votación en los breakout rooms se lanza en todos los grupos o en cada grupo se lanza en cada grupo es necesario que una persona como co-anfitrión en cada grupo haga el lanzamiento de la votación yo por ejemplo como anfitrión no puedo lanzar la votación desde la sala principal y que a todos les aparezca no se puede así como no se puede grabar simultáneamente todas si es que no entro yo personalmente habilitarlos o si no es que yo asigno a un co-anfitrión y este co-anfitrión en cada sala pequeña pone a grabar o lanza la votación ¿sí? pero sí tiene que ser este de manera manual en cada uno de los grupos ok alguna otra pregunta que tengan pueden dejarla en el chat pueden habilitar la función del raise the hand también si quieren para que hagan su pregunta mediante audio como ustedes gusten tenemos otra pregunta también muy buena ¿no? este Kenneth gracias ¿puedo ver en simultáneo todos los breakout rooms? no no puedo verlos ¿qué es lo único que puedo hacer simultáneamente con todos? mandarles un chat yo como anfitrión puedo entrar al chat mandar un mensaje a todos los breakout rooms para darles una indicación para no sé solicitarles algo o decirles cuánto tiempo les queda pero no puedo ver si yo quiero ver qué está pasando en un breakout room como anfitrión debo de entrar a esa sección de grupo salir y entrar a la siguiente salir y entrar a la siguiente pero no lo puedo ver de manera simultánea ¿sale? ¿cuántos co-anfitriones puedo tener los que sean anfitrión solo uno nada más puedo ceder el anfitrión completo a alguien pero co-anfitriones yo pudiera hacer co-anfitriones a todas las personas que están aquí a todos los pudiera hacer co-anfitriones ¿sale? entonces es ¿cuántos pueden ser? pues todos los de la sesión prácticamente siguiente pregunta en el caso de la vista inmersiva no es posible adjuntar el XML a imágenes personales lo habilitarán en algún momento la forma en que funciona todavía nos complica usarla pero nos interesa correcto Pilar bueno es una actualización reciente tiene apenas un par de semanas inclusive cuando lanzaron Pilar la actualización de la vista inmersiva al día siguiente lanzaron una actualización más y al día siguiente una actualización más para corrección de bugs ¿sí? corrección de errores entonces si es muy buenísima la función nos hace tener una interacción más dinámica con los estudiantes o con los participantes de la sesión misma sin embargo poco a poco le van corrigiendo por ahí algunos errorcitos que le han ido encontrando ¿no? este puedes tú personalizar tu propia vista inmersiva pero en el código y en el formato que ellos te solicitan ahí mismo te dice cuando la vinutas pero este si la irán mejorando ¿eh? la han ido mejorando han ido corrigiendo algunos errores y la van a seguir corrigiendo ¿va? cuando hay un anfitrión alternativo si este inicia la sesión en vez del anfitrión original y el anfitrión original luego entra ¿qué pasa con el permiso de anfitrión? ¿se duplica o el original queda con los permisos? excelente pregunta es muy 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 inteligente esa pregunta ¿qué es lo que pasa? que el anfitrión alternativo se convierte en co-host y el anfitrión original queda como único anfitrión como único host eso es lo que es lo que pasa ¿sale? ¿cliente o servicio web pros y contras Vladimir bueno siempre les voy a sugerir utilicen el cliente de Zoom siempre ¿por qué? porque hay funciones que de repente se pueden utilizar nada más en el cliente y no en el cliente web además si el uso de Zoom va a ser es frecuente en ustedes es constante costean muy seguido reuniones no hay como tener el cliente de Zoom las actualizaciones son más en el cliente que en el portal web hay funciones que se tienen en el cliente que no se tienen en el portal web como el control remoto por ejemplo y pues bueno siempre va a ser mejor el cliente mi sugerencia es todos descarguen su cliente de Zoom o su aplicación de Zoom si descarguenlo ¿alguna otra pregunta que tengan? les repito pueden utilizar el chat de la sesión o si bien pueden también habilitar el RACE el RACE dejen la manita y pueden hacer su pregunta por audio una sugerencia que les voy a hacer ya llegando a los minutos finales de esta sesión la cual estoy muy agradecido de que hayan permanecido todos por acá o la mayoría una sugerencia que les voy a hacer aprovechando esa última pregunta si el cliente o el servicio web siempre va a ser mejor el cliente y hay que mantener actualizada la aplicación ¿si? hay que mantenerla actualizada hay algunas actualizaciones que de repente salen para Mac otras que salen para Windows otra para iOS otras para Android ¿no? y bueno no solamente Zoom cualquier software utiliza sus actualizaciones dependiendo del sistema operativo en el que esté trabajando ¿no? entonces si tienes tú el sistema operativo o el dispositivo que tengas utiliza tu cliente de Zoom descarga la aplicación y manténla actualizada constantemente ponte a revisar si hay actualizaciones para que mantengas tu cliente actualizado si hay alguna función que sale nueva como la vista inmersiva y tú no has actualizado tu cliente de Zoom pues no la vas a poder utilizar o si te invitan a una reunión esa persona que te invitó si tiene la actualización y pone la vista inmersiva tú no te vas a ver este recortado completamente se va a ver todo tu fondo completo entonces no hay como mantener actualizada la aplicación ¿sale? las actualizaciones no se logran automáticamente exige usuario administrador sí correcto Bladimir este completamente correcto lo que acabas de mencionar se necesita un usuario administrador o el administrador puede habilitar también o el propietario de la cuenta puede habilitar también que les esté apareciendo a los usuarios de la cuenta actualización pendiente ponlo actualizar o sea no lo va a actualizar automáticamente pero sí le va a mostrar por ahí un mensajito una leyenda a los usuarios de que necesitan estar actualizando ¿sí? me están compartiendo un caso específico permítanme leerlo ¿sí? un caso de un usuario propietario de un iPad de Apple que compró una licencia de Zoom en forma personal con la licencia personal puede compartir la pantalla desde el iPad pero con la licencia institucional no es posible ¿cuál sería el ajuste que se debe de revisar? ok lo más seguro Edgardo aquí es que la función de compartir pantalla en la licencia institucional la tenga inhabilitada y bloqueada por un administrador ¿sí? les muestro esto qué bueno que hiciste esta pregunta porque creo que va a ser información valiosa para ustedes la configuración es a tres niveles hay configuración a nivel personal configuración a nivel de grupo y configuración a nivel de cuenta la configuración a nivel personal pues es la que voy a tener yo aquí ¿no? en mi propio usuario la configuración a nivel de grupo la voy a tener en usuarios y apartado de grupos aquí donde dice administración de grupos y la configuración a nivel de cuenta la voy a tener aquí en administración de cuenta hasta abajo donde dice ah perdón donde dice aquí ajustes de cuenta yo le doy click aquí en ajustes de cuenta y vamos a ver más o menos las mismas funciones que había en el personal por ejemplo la sala de espera pero con el adicional de que tengo aquí un candadito si yo soy administrador o soy el propietario yo puedo habilitar la función para todos y bloqueárselas que nadie la pueda desbloquear o sea esto lo estoy habilitando para todos los de la cuenta y además nadie la puede inhabilitar todos lo tienen que utilizar forzosamente entonces lo más seguro con esta pregunta que me hacen acá es que en el usuario con licencia la institucional este Edgardo te hayan habilitado o inhabilitado bueno en este caso que es compartición de pantalla lo más seguro es que te hayan inhabilitado la compartición de pantalla y que te la hayan bloqueado para que nadie de usuarios de esa cuenta pueda utilizarla entonces yo lo primero que te sugiero es ingresa a tu portal de configuración personal busca la opción de compartición de pantalla que debe estar en la reunión básico si aquí y aquí está uso pantalla compartida entonces primero entra aquí uso pantalla compartida ¿no? y fíjate que esto está habilitado si no está habilitado si te aparece así en gris y además te aparece bloqueado como por ejemplo aquí debe de haber alguno bloqueado aquí está este por ejemplo está habilitado y está bloqueado yo no lo puedo inhabilitar entonces si te aparece así ya será necesario que te pongas en contacto con el administrador de la cuenta o con el propietario y que le solicites el permiso para compartir no tiene nada que ver con el dispositivo si es ipad si es iphone si es computadora más bien es el permiso de la cuenta ¿sale? esa es la sugerencia que te hago ¿alguna otra pregunta que tengan para servir a Edgar? ¿alguna otra pregunta que tengan? quedan ya solamente cinco minutitos me gustaría regresarles la palabra nuevamente a Melisa a Javier si hay algún comentario adicional si hay alguna información que quieran que se agregue este el seguimiento según las indicaciones de Javier el seguimiento según las indicaciones de Melisa entonces Javier te regreso un poquito la palabra para el cierre por si hay alguna indicación adicional bueno no creo que no los defraudé y no les mentí cuando les dije al inicio que Wences era un gurú completo de Zoom es una persona con muchísimo conocimiento así que creo que no los defraudé en la presentación que hice de parte nuestra agradecerles el tiempo el espacio creo que les logramos mostrar algunas cuantas cosas que van a ser de mucha utilidad en el día a día siempre dispuestos y tomando también como referencia si en algún momento quieren hacer otra sesión un poco más profunda sobre la administración y otras cosas con muchísimo gusto vamos a seguir trabajando con don Edgardo con Jairo con todo el equipo para mejorar y poderles mostrar también todas las actualizaciones que se tienen y todo lo que va sucediendo en el mundo de Zoom así que de parte nuestra muchísimas gracias un fuerte abrazo continúen cuidándose mucho Melisa te paso la palabra muchísimas gracias Javier y Wenceslao por el tiempo y por compartirnos esta información tan valiosa esperamos que haya sido de mucho provecho para todas las personas que nos acompañaron y los invitamos a seguir pendientes de los canales de información de las redes sociales del centro de informática para que puedan enterarse de futuras actividades que vamos a continuar realizando muchísimas gracias a todos y todas y que tengan buena tarde gracias para todos excelente tarde gracias a la orden gracias y hasta luego gracias buenas tardes